Oiga, diputada, el hecho de que las dos cámaras tengan la facilidad de elegir a sus, podrían ser, candidatos, el gobierno federal también tenga la facilidad de elegir a sus candidatos, ya sabemos que serían totalmente aliados de ellos. Desde luego, y si había alguna duda, pues basta revisar los nombres, es francamente deplorable lo que están haciendo, y es una falta de responsabilidad, una falta de seriedad, desde luego espero seriedad en el propio comité, pero desde ahorita hacerlo así me parece un poco generoso hasta con el país. Para mañana, diputada, ¿la batalla perdida o habrá? No, no, las batallas no se pierden si se tiene la razón, se perderá en todo caso en número, pues la batalla no será perdida. La ex ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, dejó en claro su postura ante los recientes comentarios de Margarita Zavala, calificándola de ignorante en temas del Poder Judicial. Durante una comparecencia, Sánchez Cordero aprovechó para expresar que tras 21 años en la Corte, conoce profundamente el sistema judicial y asegura que algunas de las declaraciones de los ministros son pura fachada y engaño. Sánchez Cordero señaló que los ministros del Poder Judicial, en muchos casos, han estado jugando su propio juego, al proteger intereses que distan de los de la ciudadanía, y recalcó la necesidad de una reforma estructural que permita que la justicia en México sea accesible y transparente. En su crítica, también subrayó que muchos ciudadanos respaldan estas reformas, porque consideran que el sistema judicial ha perdido credibilidad, en parte debido a privilegios que parecen beneficiar a unos pocos. La discusión se nombra ya a los integrantes de un comité de evaluación, en la que siempre les pedimos además que hubiera otros criterios para integrarlo. Además, pues ellos comprometidos públicamente con Morena, y como fue el aposicionamiento del PAN, de Parvina Rubio, pero además sin discusión alguna, sin justificación ante el pleno de ninguno de los cinco que están ahí, y que sean ellos los que formen el comité de evaluación. Es una enorme irresponsabilidad por parte del grupo de Morena y de los aliados, que hayan hecho de este comité de evaluación su comité de evaluación. Es posible que millones de mexicanos no pudieran haber encontrado cinco personas comprometidas con el país y que no fueran integrantes o militantes de ese punto. Y son ellos totalmente, son ellos los que en realidad son los electores y no la voluntad popular. Eso es lo grave de este comité de evaluación. Lo lamento muchísimo. ¿Y un poco te sorprende? No, desde luego no me sorprende. No me sorprende además a sabiendas de un proyecto, de una resolución que está en la corte, que es un proyecto valiente. Me parece que pone salidas a lo que tenemos ya en sí mismo, una crisis constitucional, y en cambio estamos votando un comité de evaluación sin ningún sentido y absolutamente parcial. Sin ninguna confianza en momentos de tanta desconfianza y de tanta confusión. Es lamentable que lo hayan hecho así. Entiendo la salida. A mí no me gusta salirme. Entonces me da, refiero como el grupo parlamentario del PAN, pues quedarnos, también quedarnos y votarlo en contra. Diputada, sobre la renuncia de las y los ministros, o aparente renuncia. Así han sido, ya se firmó. Decidimos que todavía tiene que confirmar el Senado. Sí, todavía. Sí, desde luego me parece que cumple con la parte de grave el momento que estamos viviendo, que es la obligación del Senado de calificarla, porque es absolutamente grave lo que estamos viviendo. Además es un esfuerzo que se hace desde el propio proyecto de resolución, del propio proyecto de sentencia, en el que señala que hay un principio de contención respecto de la elección de los ministros, y me pareció no solo muy valiente, sino muy generoso de su parte. Independientemente de, pues, en cada renuncia irá seguramente el corazón de un jurista. Margarita Zavala se mantiene firme en su defensa a los ministros de la Suprema Corte, a toda costa y con todo el empeño, lo cual hace evidente que hay ciertos intereses de fondo. Ahora veamos cómo la exministra Olga Sánchez Cordero no solo responde a Zavala, sino que con su experiencia y conocimiento en la materia, le da un contundente calladón y deja al descubierto los privilegios y prácticas cuestionables que han caracterizado a algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, respeto también la decisión de cada uno de ellos. ¿Por qué esa es la condición? ¿Aprobado? Lo respeto. Oye, hay otro asunto. La discusión ahorita se centra en el sentido de si la Corte tiene facultades para realizar o no la Corte. ¿Qué opina? Yo tengo 21 años, estuve 21 años en la Corte, y viví todos los criterios, todos los criterios, desde la revisión del procedimiento constitucional hasta la no posibilidad de la revisión constitucional, hasta la jurisprudencia actual. Y yo me gustaría que ustedes asistieran a mi exposición en el Pleno, porque creo que puede ser interesante, pero no se las quiero adelantar porque quiero que la escuchen. Proceda la Secretaría. Yo le decía, parece que tanto el legislativo como el judicial han caído como en un desacato o en una rebeldía. Parece una fuerza ahí de vencida saber quién gana. También de eso me voy a hacer cargo, porque también este tema del desacato está regulado. ¿Y qué le dicen, por ejemplo, a estos pleitos a los mexicanos en general? Pues para que acatamos la ley, ¿no? Como que sienta un precedente a nivel nacional. Lo que estamos viendo es una ley, lo que vemos en la ley. No hay ley. También esto me voy a pronunciar porque recordemos que nosotros tenemos un principio de legalidad que viene del derecho que es el latino, un derecho germano-latino, continental, europeo, no de precedentes como lo tiene Inglaterra o como lo tienen Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, en Estados Unidos, el derecho se va formando a través de precedentes. Por eso tienen una constitución de escasísimos artículos y todo se regula a través de precedentes. Ellos no tienen ese principio de legalidad. Ellos tienen un principio de precedentes. Y pareciera, pareciera que nosotros nos estamos encaminando a este modelo anglosajón porque ya lo tenemos en el derecho penal acusatorio, porque ya también lo tenemos en los tribunales laborales. Entonces, se va ya no al sentido estricto del principio de legalidad, sino básicamente a un sistema de precedentes que era ajeno a nuestro derecho positivo. ¿Qué nos ayuda a aplicar una... Pues es una... Hay alguien que dijo, por ahí, que era la colonización silenciosa del derecho anglosajón en nuestro país. ¿Esta reforma de impugnabilidad es necesaria? No hay norma expresa que regule la procedencia o no de la revisión constitucional. Entonces, ¿actualmente sí pueden revisar la acción del Constitucional, la Corte? Actualmente, la reforma dice que no ha lugar a esa revisión constitucional, como lo dicen muchos precedentes y muchos ministros de la Corte desde hace muchos años. ¿Y que no es innecesaria esta reforma? No, sí, porque ninguna constitución en nuestro país, creo que la del 24 y la del 36, porque eran constituciones rígidas e impedían la modificación constitucional. A partir de 1857, nuestra constitución se hizo más flexible para ser reformada y no estar, digamos, encasillados en una constitución que a la postre podía no ser operante o podía no dar respuesta a realidades sociales cambiantes. El proyecto del ministro Juan Luis González tiende a echar abajo la reforma por la mitad. Dice que sí los ministros, pero no los magistrados. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, desde mi óptica personal, es una sentencia salomónica, pero no atiende al principio de procedencia de la propia acción de inconstitucionalidad. ¿Y qué nos conviene en estos momentos? ¿Una de los presidentes o más flexible, más dura? ¿Qué nos conviene en estos momentos? A ver, ya tenemos el derecho penal acusatorio, y ya tenemos un derecho laboral muy al estilo del sistema inglesa al fin. Abandonamos en esos dos temas el principio de legalidad de Europa continental, del derecho latino, germano-latino. Ministra, perdón, mi nombre. Cuando habla de salomónico, ¿cuál es la decisión que está tomando? Es salomónica, en mi opinión, pero no atiende a temas tan importantes o no los atiende de manera muy fortalecida a temas de la procedencia, que es lo que vamos a ver hoy en la reforma. Pero en este caso, por ejemplo... Me quedo con salomónica. Sí, pero en materia de derechos humanos, ¿qué nos pasa allá? Después, en mi intervención. ¿No ponen un brete a la propia corte o mete a país? Es un problema de constitucionalidad. No sabemos cuál vaya a ser el destino de esta resolución, porque solamente hasta que no sea aprobada o desechada por el número de ministros correspondiente, no podremos saber. ¿Y cuánto es este número? Ocho. Seis. Olga Sánchez Cordero, con toda su experiencia y claridad, expone de manera contundente a estos ministros que han buscado usar amenazas de renuncia y otras tácticas para defender sus privilegios. De paso, también deja en claro que la narrativa de Margarita Zavala está llena de inconsistencias y solo busca desinformar. Recuerden suscribirse, activar la campanita para no perderse más contenido y nos vemos en el próximo video.